Música Buenos días Gavillas, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Aquí estamos en Aro, La Rioja, nuestro territorio, paraíso del ciclismo y como podéis ver ha salido un día de puta madre hemos quedado en la oficina ahora a las 9 y media y algo nos tienen preparado, algo guapo entonces he dicho vamos a grabar un vídeo nuevo aquí para nuestro pequeño canal para que todo el mundo vea nuestro territorio esto es lo mejor de España para practicar el ciclismo y nada, ya sabéis que la ruta de hoy la dejaré aquí abajo en Wikiloc si alguno quiere hacerla, luego os diré dónde es pero vamos, creo que va a ser guapa y para todos los públicos ruta de globero hoy, pero bueno, habrá que subir cuestas también por si acaso he traído mi pequeña Orbea Oiz, la veterana Orbea Oiz hoy en día se ven muchas Orbea Oiz, pero esta es una veterana ya, año 2016 y por si acaso nos tienen alguna encerrona preparada digo no voy a llevar el tractor hoy, que el tractor pesa mucho y un poco de ligereza, que llevamos equipo pues nada Gavillas, os iremos contando y espero que os guste el vídeo ¡Dentro intro! ¡Gracias! Bueno capitán, hemos dicho aquí en el canal que nos vas a explicar a ver dónde vamos a ir hoy para ir luego contándolo a la gente ¿Qué tenemos planeado hoy? A ver, cuéntanos un poco Vamos a ver, intentaremos hacer una ruta partiendo por el GR GR, me gusta y iremos hasta San Vicente de la Sonsierra y de ahí subiremos todo hacia las faldas del Toloño hacia Peciña e intentaremos volver por la zona de Riva de Tereso La Bastida, Brinas Eso es mucho material ya, venga, vamos a ir contando poco a poco y nada, ¡vamos allá! ¡Venga, vámonos! Bueno, como nos ha explicado antes Jorge, vamos a coger ahora el GR 99, el Camino del Ebro que es un camino de largo recorrido que va desde el nacimiento del Ebro hasta que finaliza y aquí en Territorio Gavilla tenemos un tramo muy guapo vamos a cogerlo hasta San Vicente de la Sonsierra y nada, el paraje que vamos atravesando ahora es Ondón ya lo conocéis en algún otro vídeo ¿Qué van todos estos cabrones? ahí los tenéis los dos mariquitas ¡Gavillas! ¡Gavillas! Pues nada, hemos llegado aquí a la zona de la presa y vamos ya acercándonos a San Vicente de la Sonsierra ahora me adelantaré para tomar unas tomas aquí guapas con el dron y nada, esto va fluyendo Territorio Gavilla ¡Bang! San Vicente de la Sonsierra ¡Gavillas! Savior, I'll stay inside the lines Don't let my prayers go unanswered now Bright nights, never lasting darksome days Bright nights, wearing the stain you made on me And I wait, and I wait, and I wait, and I wait For the bright nights, to lead my way through the maze Savior, save me from myself Well, here we are going up to San Vicente de la Soncierra We have already reached the GR 99, on the Ebro route all the time And here we are going up to the group Here you can see Leave me from my worried mind Bright nights, never lasting darksome days Bright nights, wearing the stain you made on me And I wait, and I wait, and I wait, and I wait There's a party downtown, someone said that you're coming by Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside I regret what I said, didn't mean it Can't believe me, I guess I'll take it back There's a party downtown, someone said that you're coming by I know that summer was a big mistake I just hope that we're still okay You always pick me up and let me down We're spinning around, losing our minds And if we do, and if we don't And if we give in what we want And I always take care of my mind Woke up to the sound of pouring rain The wind will whisper when I think of you And all the tears you cry that call my name And when you're meeting me, I can't fool I paint a picture of the days gone by When I went blind and you would make me see I'd still laugh time into your eyes So that I knew that you were coming Bueno Gavilla, pues nada, estamos llegando Hemos llegado casi a Peciña Ahí arriba tenemos Peciña Y antes tenemos que subir un rampón aquí de cemento Que tendrá esto, no sé, un veinte o un veintitantos Me he quedado el último que está aquí un poco Haciendo unas tomas guapas con el dron Y vamos para allá Mirad el trampón, eh Mirad el rampón que me mete miedo, mirad Mirad, lo veis, eh Y arriba Peciña Pues nada Venga Gavillas Para arriba Ánimo I said I'd love you, babe Life for just one kiss I'd live for your smile And die for your kiss Remember yesterday Walking hand in hand Love letters in the sand I remember you Through the sleepless nights Through every endless day I want to love you I want to He said I remember you Yeah We paid our share of our times But that's the price we paid And through it all We kept the promise that we made And I swear you've never been lonely And I swear you've never been lonely But nothing else could ever take you away Because you'll always be my dream come true Oh, oh, oh Oh, oh, oh My darling Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pues nada Gavillas Hemos dejado atrás Peciña Y ahora vamos dirección Riva Retreso Siempre por caminos en buen estado Esta ruta teniendo un poco de forma física Es para todos los públicos Recordad que la colgaré aquí abajo El enlace en Wikiloc Para el que quiera pueda hacerla. ¿Esto no son los abuelos? Bueno, los abuelos massacan bien aquí los abuelos. Ahí viene el resto. Bueno, este paisaje es muy guapo, ¿eh? Mirad, mirad. Pasada de paisaje. Venga, Gabillas. The sky's more blue In my blue Next to you In my blue Next to you We watched the sun go down As we were walking I'd spend the rest of my life Standing here talking Is this supposed to be this hot All summer long I never would have believed you And three years ago You told me I'd be here Writing this song But here I am But here I am Next to you The sky's so blue In my blue Next to you In my blue Next to you 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 Pues nada, gavillas, aquí hemos llegado. Arriba el Etereso. Vamos a regruparnos, que falta alguno por venir y a coger un poco de agua. Ahora creo que iremos a la Bastida, ¿no? A la Bastida iremos. Lévaro, creo que va a ser tu primera aparición en un vídeo gavilla, ¿no? ¿Qué se siente? Explica a la cámara, ¿qué se siente? Con mucho nervio, mucho nervio. Venía todo nervioso, todo emocionado, ya le he dicho, tranquilo, no pasa nada. Es un trabajo, es reality, reality, pero aficionado. Ahora me falta la ropa, gavilla. Esto es reality, reality, reality puro y duro. Si sale algo mal, no pasa nada. Venga, ¡pam!, ¡pam!, ¡pam! Petre, no declaraciones. Tú eres un veterano de los vídeos. Eres un veterano, mi señor. ¿Qué te está pareciendo? Oye, que sepas que hemos venido a esta zona por ti, ¿eh? Por este hemos venido, a la zona de Pesinha, ¿eh? Guapo, 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 guapo. En plan camino parcelario, un poco de forma física, pero para cualquiera lo puedo hacer, ¿eh? Sin problema, ¿eh? Sí, este último tramo un poco rompe piernas, pero bien. Bien. Está muy guapo, eso merece la pena, ¿eh? Para toda la familia. Fácil y en tu casa. ¡Anímaros! Bueno, aquí tenemos al capitán, es el director de la orquesta, el que nos guía por nuestro camino, que cuando estamos perdidos, nos da consejos. Es el puto jefe. ¿A qué le tenemos? Nos acabamos perdiendo más. Esta ruta es obra suya, que es aquí el que va con el GPS y va controlando. Y del abuelo del grupo. Sí, le está gustando a la gente, ¿eh? Capitán, le está gustando, ¿eh? Eso es lo que hace falta. ¿Alguna declaración así que hacer? A las cámaras. Esto es un reality, ¿eh? No pasa nada. No hay polémica, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, puedes decir cualquier cosa y tal, cualquier burrada, que luego lo corto y no hay problema. No hay nada que revisar por el bar, así que todos tranquilos. Vale, por nada. ¿A dónde vamos a ir? ¿A la bastida, no? Bueno, primero subimos y entramos por San Ginés a la bastida y bajamos por Vuelas. Esto está acabando ya, pero bueno. Venga, cabillas. ¡Pam! Seguye a la vez. Así que el problema de A estropeño es diferente, por lo menos hacemos. Tercieando unaこんな Bueno Gavillas, esto está acabando. Hemos pasado ya San Ginés, estamos llegando a la Bastida, pero bueno, aquí no podemos parar porque estamos en Álava. Podemos pasar porque estamos en tránsito, pero no podemos parar. Entonces ya bajamos para Aro. Muy, muy guapa la ruta, muy, muy guapa. Ahora pararemos en la oficina, tomaremos una cerveza de refrigerio y nada, hasta la siguiente. ¡Venga Gavillas! Bueno, Gavillas, aquí estamos, hemos acabado. Estamos en el patrocinador. Sabéis que un patrocinador es el bar del cedro, otro es este, entre copas. Una cañita. ¡Venga! Espero que os guste el vídeo. ¡Suscríbete al canal!